Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Gracias por participar en este ciclo de breves conferencias en línea organizadas por el Centro Unismático Buenos Aires vía la modalidad de Zoom. Hoy tenemos el gran honor de compartir esta charla, nos la va a dar nuestra querida amiga la doctora Sofía Covice. Sofía es médica, toda su vida lo fue, ya está jubilada, como ella siempre nos aclara, y nos va a dar esta hermosa conferencia, nos va a hablar sobre Alfredo Bigatti, sobre su obra medallística y sobre también sus esculturas y sus monumentos. Cabe destacar que Sofía es socia de nuestro Centro, el Centro Unismático Buenos Aires, desde el año 1998. También ha ocupado cargo en comisión directiva, fue nuestra secretaria en el periodo 2010 y 2012. Y Sofía también es miembro de número de la Academia Argentina de numismática y medallística. Así que todo un placer, vamos a escucharla. Ella tiene ya un power preparado, que lo va a pasar ella misma, y como siempre las preguntas las hacemos cuando termine la conferencia, levantando la mano o escribiéndonos en el chat para que las podamos leer. Así que Sofía, bienvenida. Tomás el mando de la conferencia, cuando quieras, todos. Bueno, buenas noches a todos, disculpen lo que pasó, pero evidentemente no tiene mucha fuerza mi computadora, así que se trabó. Bueno, esta es la primera medalla que conseguí de Bigatti y me llamó la atención su diseño, no habitual en los de esa época, lo que me produjo la inquietud de conocer otras obras de su autor, Alfredo Bigatti. De esta extensa bibliografía que incluye en catálogos de exposiciones, debo mencionar a De Cara, los dos de Martín y el último del Centro Editor de América Latina, digamos la biografía más importante de acá. También Hemeroteca e Internet, es mucho lo que intenté buscar y esto es lo más importante. Debo agradecer profundamente a la Fundación Forme Bigatti por su colaboración, en todo momento han colaborado con esta investigación. Vamos a la pregunta. ¿Quién es Bigatti? Algunos lo conocen y otros no. Pero esta diapositiva, por lo magnífico de su obra, dirán, sí, lo conozco. Es uno de los autores del Monumento a la Bandera, de Rosario, justo con Fioravanti y los arquitectos Alejandro Bustillo y Ángel Guido. Me imagino que sí es difícil ponerse de acuerdo entre dos más una, entre cuatro, ¿no? Pero quiero expresar primero la forma del monumento. Quiero que se fijen bien que tiene la forma de un barco con su proa dirigido al Paraná. La idea fue cuando se decidió hacerlo. Este monumento tardó diez años en su realización, entre 1942 y 1952. En la izquierda vemos a Bigatti trabajando y podemos apreciar la dimensión de las esculturas. En la primera es una figura adyacente y a la derecha, abajo, vemos pequeñita a Bigatti y otra persona más, lo que nos demuestra la dimensión enorme de este monumento. Este es uno de los frisos que están en el Monumento a la Bandera. En general, quiero decir que nos muestra una característica general de los personajes diseñados por Bigatti, como esquemas de personajes vigorosos, pero expresivos en sus actitudes. Muchos con su cuerpo de frente y su rostro de perfil. Esto lo van a ver bastante en otros trabajos. El cuerpo de frente y el rostro de perfil, como esos dibujos y esas pinturas egipcios. Las próximas son fotos que saqué en 1973 en el Monumento a la Bandera, y quiero que compare lo visitante con su estructura. Podemos inferir la magnitud. La torre que vemos a la izquierda tiene 70 metros de altura con un mirador. Todo hay que subir con escalones y subir hasta arriba realmente es una vista magnífica desde arriba. El edificio posterior tiene una cripta donde se hace un homenaje a Manuel Belgrano. Después en el centro hay un patio cívico y luego el edificio que ven las columnas se llama Propileo, que tiene una urna con los restos del soldado desconocido de la batalla de San Lorenzo. Esta esbotiva siempre está encendida. En esto no solo están las cosas de los escultores Fioravanti y Vigati, también se agregaron obras más adelante de Barnes, Pedro Cresta y las esculturas de Lola Mora en el pasaje Juramento. Después, en el subsuelo de este edificio está la Sara de Honor de las Banderas de América. Esta foto la saqué el año siguiente, en 1974. Vemos la figura semillacente a la izquierda abajo que habíamos visto trabajando anteriormente, además la del frente de la proa y la lateral que también pertenecen a Vigati. Comparemos la dimensión de las estatuas con las alturas de los visitantes de la torre. A la derecha, aquí vemos los visitantes pequeñitos y las dimensiones de todas las estatuas. Estas fotos las saqué en mi última visita a Rosario. En especial me interesa que aprecien estas estatuas que vemos, que están sobre las fuentes laterales y que pertenecen a Lola Mora y tienen una historia, ya que ella las hizo para su proyecto de monumento a la bandera. Desde 1913 trabajó en sus bocetos hasta que en 1909 se elige su boceto para el monumento. En el pasaje Juramento y las esculturas llegan a Buenos Aires en 1915, ya que las hizo en Francia, y quedan encajonadas y retenidas en la aduana por largos años. En 1923 son traídas a la Plaza General Belgrano Rosario y quedan sin armar, en medio de grandes discusiones y luchas internas. En 1925 se rescinde el contrato con Lola Mora y se desmembra el monumento, colocando las distintas estatuas en diversos puntos de la ciudad. Ahora, a fines de la década de 1990, se remodela la parte posterior del monumento para continuar la calle Pasaje Juramento hasta la Plaza 25 de Mayo. Y en 1999 se incorporan las estatuas de Lola Mora en las fuentes laterales. A la derecha vemos ahora la única medalla reconocida como de Lola Mora, para la colocación de la piedra fundamental del monumento a las Patricias Argentinas, o como se dijo en llamar también a las Damas de la Independencia, que nunca se realizó más que en un boceto. Hay otras medallas que se afirman que le pertenecen, pero esta es la única segura. Debo agradecer a Andrés por facilitarme las imágenes de estas medallas. Dijimos que Eduardo Amancio Barnes, antes lo mencioné junto con los trabajos Lola Mora, se incorporó algunos de Barnes. Aquí los dos bajorrelieves que se colocaron en la sala de las banderas de América al lado de la bandera argentina. Vemos al escultor a la izquierda con la primera. A los costados se lee que el cura párroco de Rosario, Julián Navarro, bendice esta bandera confeccionada por Doña María Catalina Echeverría de Vidal, el 27 de febrero de 1812. El segundo bajo relieve muestra el alizamiento de la bandera frente a Belgrano por Cosme Maciel la misma fecha. Al costado vemos la medalla de este escultor que realizó cuando se inauguró la Universidad de Rosario en 1968, cuando se separó de la Universidad Litoral. Elegí esta medalla entre varias que realizó Barnes por la relación con las medallas realizadas por Bigatti para la Universidad Electoral que describiremos más adelante. Es imposible resumir completamente su vida, sus obras y sus premios. Solo mencionaré algunos hitos para poder conocer su obra y la influencia que su grupo de artistas plásticos aportaron a la expresión artística de su época. Fue artífice no solo de esculturas monumentales y medallas, sino pinturas, dibujos, grabados y plaquetas, e inclusive incursionó en el montaje de un escenario en el teatro. Ejerció la docencia tanto en cargos públicos como privados. Nacido el 19 de julio de 1898 en Buenos Aires de una familia de orfebres, oriunda del distrito de Valenza Po, en Piamonte, Italia. Aún hoy famosa por sus joyas. Así me lo narró Domínguez Neira, que era presidente de la fundación, que me contó que muchas van a Italia, en esta localidad, a Valenza Po, a comprar joyas por la cantidad de orfebres. Así que tanto Bigatti como su familia, sus hermanos, su padre eran orfebres. Desde los 11 años comentó con los estudios de dibujo y modelado. Primero en establecimientos privados, por su corta edad, y luego terminó en la Academia Nacional de Bellas Artes y en la Escuela de Artes Decorativas e Industriales, y egresó con el título de profesor. A los 21 años presenta por primera vez una obra en una exposición, y a los 22 años recibe un tercer premio por su escultura Elia. Expone y es premiado en sus obras en muchos salones de artes plásticos. En 1923 realiza su primer viaje a Europa, logrando ser recomendado para trabajar con Antoine Bourdel en París. Villagra en su momento nos dio una clase magistral de este escultor cuando nos habló del Monumento Alvear. Esta experiencia despertó en Bigatti su entusiasmo hacia la escultura monumental, la de los grandes volúmenes. Los viajes entre Argentina y Europa se repitieron y en sus intervalos participó en numerosas exposiciones en Argentina y en el extranjero. En 1928 comenzó su labor en la enseñanza de dibujo en la Escuela Industrial de la Nación y en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1932 funda los cursos libres de artes plásticos. No nos olvidemos que era una época de crisis después del año 30 y junto con Raquel Forner y otros artistas intercala su trabajo con la enseñanza. Esta era una entidad privada. En 1936 es un año importante ya que contrae matrimonio con Raquel Forner. Recibe el tercer premio en el concurso del Monumento a Simón Bolívar. Fue elegido vicepresidente de la Sociedad Argentina Artista Plástico, del cual fue miembro fundador. Y por último entrega el proyecto del Monumento a Mitre, que fue adjudicado en 1938 e inaugurado en La Plata en 1940. Ese mismo año prepara el Monumento a Roca en la Patagonia y comienza sus bocetos para el Monumento a la Bandera de Rosario. Labor que continúa por 10 largos años y eso altera su salud. Vi las fotos donde siempre se le ve inclusive fumando mientras se encela y yo como médica puedo decir que eso realmente sin protección altera realmente sus pulmones. En 1948, perdón, 1941 fue presidente de la Sociedad Argentina Artistas Plásticos. Y en 1944 miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. fallece en 1964 en Buenos Aires. Vemos el frente de la Fundación Forner-Vigatti en San Telmo, frente a la Plaza de Orrego. Fue la casa construida y habitada por el matrimonio Raquel Forner-Alfredo Vigatti, que al fallecer este, su viuda la transformó en museo. La dirección es la calle Belchlem, ex Humberto Primo 443. Hay que hablar por teléfono para requerir su visita. Vale la pena visitarla, por supuesto, cuando pase la pandemia, pero no dejen de visitarla. Realmente es fantástica. Ahora vemos a la izquierda la Plaza de Orrego en la época de la construcción de la casa. A la derecha, en 1940, muestra a la pareja en su balcón. Ahora la vamos a ampliar. Ahí vemos, bueno. Vemos a ambos en la parte de la casa que era usada como taller de la pintora con sus cuadros. A la izquierda vemos un pequeño busto, que es la de Raquel Forner, hecho por Vigatti, que la vamos a ver mejor después. A continuación vemos dos obras. A la izquierda una pintura de Raquel Forner y a la derecha una escultura de Alfredo Vigatti, que era una escultura que hizo funeraria. Ambos muestran un flash de una época, ya que expone un momento de las obras de Raquel Forner y Vigatti. Cada artista tiene sus épocas modificadas por la moda, por las variaciones internas de sus pensamientos y sus sentimientos. Vemos en la pintura a la izquierda de Raquel Forner, de contenido surrealista, que toma la figura femenina y su entorno, influenciado entonces por la guerra civil española que la afectó profundamente. A la derecha una placa en relieve de Vigatti que nos muestra las figuras masculinas de acuerdo a la época de los años 30, con obreros vigorosos, con actitudes de acción y expresión de fuerza y trabajo. En general, los personajes siempre son de frente y los rostros de perfil. Aquí vemos el interior del taller. A la izquierda, en grande, un modelo de parte del monumento a Mitre. En la pared, modelos de distintas escalas progresivas de cada trabajo, plaquetas, estatuillas y herramientas del escultor. En el centro, un rincón de fotos en sus paredes, y una mesa de trabajo con una estatuilla en primer plano, que vemos un caballo y un jinete, pero después hablaremos de eso. Y a la derecha, un modelo en escala de parte del monumento a la bandera, y un busto de su amigo a la derecha, chiquito, el poeta Jacobo Friedman, un bronce 37 centímetros de 1926. Jacobo Friedman fue integrante del Grupo Martín Fierro, del cual también fue integrante Raquel Fonda. A la izquierda, un atril de trabajo con una plaqueta, y en el fondo, el busto de Juan Bautista Alberti, que estaban en un proyecto de monumento a las bases de la Constitución que nunca llegó a realizar. En el centro, un conjunto de seis medallas detrás de dos vidrios. A la derecha, el busto de Raquel Formel en bronce que hablamos anteriormente. En este momento mostramos un rincón del museo con fotos, y un busto adelante, que es un ensayo de la serenidad, cuyo original en bronce, firmado y fechado en el hombre izquierdo, ingresó por adquisición al Museo Castañino de Rosario. Aquí vemos a Vigatti esculpiendo una figura del monumento a la bandera. Vemos la dimensión de la misma, lo vemos fumando y esculpiendo. Aquí lo vemos en su taller, y a la derecha vemos una placa con figuras religiosas. En el próximo, vemos a la izquierda un bronce de 1926, que se llama La Pureza. Fue primer premio nacional de 16º Salón Nacional de Bellas Artes y segundo premio municipal. Fue adquirida por la comisión con destino al Museo de Bellas Artes. Raquel Formel donó esta copia para el Jardín Botánico de Buenos Aires, emplazado en 1974. Se puede visitar, a la derecha tengo un mapa, donde se ve que la entrada es por Avenida Santa Fe, y la estatua está atrás donde está la flecha. Inclusive desde la Avenida Las Heras atrás, al lado de la Escuela de Floricultura, se puede ver la estatua. Pero es un jardín con un montón de estatuas de distintas esculturas argentinas, nacionales y extranjeras. Vale la pena visitar, no está muy descrito, pero vale la pena verlo. Esta es una placa homenaje a Alfredo Gutero, pintor, que está en el cementerio La Chacarita. Anteriormente estaba en Recoleta. Esta es una cabeza de mujer de 1935, de 49 centímetros. Obtiene el gran premio y medalla de honor de la Exposición Internacional de las Artes y Técnicas de París. Está hecha en piedra directa, difícil, es mármol travertino, es sumamente frágil. Y haber llegado a esta realización en un elemento tan frágil es hermoso. Esto es los abanderados, que es parte del proyecto de Asimón Bolívar, que sacó el tercer premio. Sabemos que un tercer premio saca premios, pero no le da la oportunidad de realizarlo. La próxima es una plaqueta, realmente es interesante, porque tiene solamente 15 x 22 centímetros. En la fundación hay una de mayor tamaño, sin las inscripciones. Vemos a la izquierda, apenitas, se dice locro. Y una figura a la izquierda con una pala grande para revolver este potaje. En el centro está escrito empanadas y asado. Y vemos una figura masculina con un plato de empanadas y abajo un costillar. A la derecha está escrito mate y mazamorra. Vemos arriba un gaucho con un mate estilizado y abajo una figura femenina, obesa, que es la que hace la mazamorra. Pero yo quisiera ampliar algo. A ver si se llega a ver. Las letras que dice al costado dicen mate y mazamorra. Pero las letras, algunas están borrosas. Y hay solamente una que parece la A de mate, parece una R. Abajo dice te y al lado amo. ¿Qué quiso decir? Raquel, Raquel Forner, te amo. Es una sutileza o un humor sutil del artista. En 1938 se efectuaron nueve bajorrelieves en el frente del Museo Argentino de Ciencias Naturales, en el Parque Centenario. Dos de ellos, flamencos y tapires, pertenecen a Bigatti. El resto de los escultores, Luis Robatti, Donato Prieto, Juan Oliva, Emilio Sanguinetti. No hay carteles ni fechas para los paseantes. Un desprecio a los artistas que los efectuaron. Todo el mundo pasea y nadie sabe que eso son grandes obras. Este es parte del monumento a Juan Bautista Alberti, que su viuda donó para el puerto Madero. Vemos en el mapa a la derecha que nos puede llevar a Avenida Belgrano y la calle Azucena Villaflor. Pero estaban haciendo el paseo del bajo cuando fui y no lo pude ver. Así que esta foto la saqué de un libro. La siguiente es el monumento a Roca, en Choel e Choel. En 1940. En colaboración con los arquitectos Eduardo y Enrique Lanús y Federique Woodgate. Realmente la necesidad de arquitectos, inclusive por su estructura monumental y por dónde está ubicado. A la izquierda vemos un relieve de los pueblos aborígenes. En el centro, colonizadores. Y a la derecha una conjunción entre ambos, el trabajo de la tierra. Siempre vemos figuras de frente y los rostros de partido. ¿Dónde está emplazado este monumento? En Choel e Choel, Río Negro, a un costado de la ruta 22, en medio de la nada, en zona montañosa. ¿Por qué allí? En la otra imagen vemos a Roca, el 25 de mayo de 1879, en el inicio de la campaña al desierto. En ese lugar se dice que es la llave de la campaña. Este monumento a la izquierda lo vemos completo. Ya hay algunos grafitis abajo en la base, pero a la derecha vemos que una larga mancha roja. Así se vandalizó esta columna magnífica. Luego del largo trabajo en el monumento a la bandera que le provocó, como ya dijimos, problemas de salud, realizó pequeños trabajos como esta plaqueta de bronce de 40 por 30 centímetros. Esta es la placa homenaje a Lucía Correa Morales, que está en el cementerio La Recoleta. Esta que yo decía, la siguiente, plaqueta de bronce de 40 por 30, en primer plano una figura femenina utilizada y en el fondo un conjunto que repite en distintas posiciones en forma repetida. El jinete y su caballo, cabalgando o a su lado. Aquí lo vemos nuevamente, a la izquierda una estatuilla de bronce de 65 centímetros y un lápiz con la misma temática. Esta es un descendimiento, ese es el nombre que le dio en 1961, de 25 por 25 centímetros en bronce, con motivos religiosos, que realizó en distintas oportunidades. Con Jesús cuando es bajado de la cruz y en los brazos de la Virgen María. Pero ahora vamos a lo que nos interesa, Alfredo Bigatti, medallista. Vemos en la fundación, en su casa, su mesa de trabajo. Y esta es la primera medalla que vemos de 1926, que llegó a mis manos y que me inspiró para este trabajo. En el reverso, las autoridades de la presidencia Marcelo de Alvear y del doctor Abel Suizarreta. Quiero nombrarlo, porque no hay que olvidar que en esa época, este médico, en su función, amplió notablemente la salud de la Ciudad de Buenos Aires con la inauguración del Hospital Rawson, la Colonia Ituzangó, y las ampliaciones del Tornú, el Pirovano y el Ramos Mejía. En el anverso, vemos que la apariencia de la medalla es distinta a la que vemos habitualmente, pero enmarca en la concepción estética y política de la época. Vemos a un joven atlético, diría físico-culturista por su cintura pequeña, como representación de un obrero que en la derecha sostiene una estructura y en la izquierda en el piso tiene una herramienta. En general, es la única medalla que encontré del Hospital Salaverri, hospital que ya no existe, demolido en Mataderos, y actualmente hay una plaza en el lugar con una escuela y una calecita. Esta medalla es por la creación del Conservatorio Nacional de Música y Declamación de 1924. Vemos dos figuras, un músico con una flauta y un declamador arrodillados. En el segundo plano a la derecha, un órgano y a la izquierda la tragedia. En el reverso, el nombre Marcelo T. de Alvear. A la derecha vemos un recorte del diario en la fecha con su crónica, donde explican inclusive que Carlos López Buchardo y Enrique García Belloso iban a ser director y subdirector del Conservatorio. Esta medalla es hermosa y muestra la colocación de la piedra fundamental de la Universidad Nacional del Litoral. Y Gatti trabajó mucho para la Universidad del Litoral y vemos que al colocar la piedra fundamental a la izquierda, vemos el edificio, abajo vemos la foto. Es decir, evidentemente fue sacado de los planos el dibujo de la misma. A la derecha, si ustedes ven como unas plantitas, como unas hojitas de olivo, me interesa que lo miren bien porque la mayoría de las veces que hace olivo los dibuja de esa manera. Aquí puse Universidad Nacional del Litoral, sello mayor y medalla. Puse medalla con signo interrogación porque Martín en su libro dice que existe una medalla de la inauguración de la Universidad Nacional del Litoral que es redonda. Yo no encontré ninguna redonda, después se le explicaré por qué. Pero sí, el Vigatti diseñó el sello mayor de la Universidad del Litoral. ¿Qué es el sello mayor? El sello que se utilizaba en todas las documentaciones. Se hizo por encargo del rector don Pedro E. Martínez. A la izquierda vemos realmente dos años después que lo diseñó un documento donde se ve el sello mayor. Muestra un efebo en general que es, digamos, el mercurio protector de la juventud y que ilumina su paso con una antorcha y la leyenda lux indefensiens, luz que nunca se apaga. Abajo se ven los tres escudos de Santa Fe, corrientes y entre ríos. A la derecha, en el medio vemos, es una copia del plato escultórico que Martínez, que en ese entonces era director del Museo y Archivo Histórico de Paraná, lo donó a la universidad. El plato está en el museo y a la universidad dio esa copia. En la próxima vemos la evolución de este sello mayor en el tiempo. ¿Cómo fue evolucionando? En la segunda vemos que falta uno de los universidades. ¿Por qué? Porque la universidad de Corrientes se había retirado. Y esto fue en el año... un momentito... en el año 1963. Es importante en todo distintivo distinguir entre las numerosas copias que se hacen de los originales del autor del mismo. Abajo vemos una medalla a la izquierda en 1970 por otro grabador, tomando el distintivo de la universidad. Pasa lo mismo con los distintivos de la Universidad de Buenos Aires, hechos por la Cárcoba. Hay muchísimas copias, pero es así. Inclusive, en esta vemos que tiene dos escudos. Es decir, que fue hecho después de 1963 y antes del tercer modelo. Últimamente se volvió en el año 2000 a el original con pequeñas diferencias. La siguiente es la verdadera medalla de la inauguración de abril de 1930. Según Martín, decía que era redonda. En realidad esta magnífica medalla es rectangular. Vemos a la izquierda ya el edificio completo con todas sus cúpulas. Y a la izquierda, a la derecha, vemos ya arriba el sello mayor. Es decir, que no es una medalla redonda, sino que dentro del sello mayor está, está dentro del sello mayor dentro de la medalla. Y vemos inclusive que en ese momento, cuando se inauguró, el presidente era Hipólito Yrigoyen. A la derecha, vemos separado, no sé si se podrá ver, pero yo lo pude ver aumentando mucho. Debajo de la fecha está el nombre y dice Vigati HNO, Vigati Hermanos. Cuando yo pregunté a Domingo Neiras si realmente los hermanos colaboraron con él en la medalla, me refirió al hecho que los hermanos también eran grabadores, eran orfebres. Y no sería nada raro que ellos colaboraron. Y él puso el nombre de hermanos. Los nombres eran Carlos y Pablo Vigati. Esta plaqueta fue hecha al retirarse el rector Pedro Martínez, del que hablamos, de su cargo. Fue el primer rector electo por los claustros. Y además fue fundador del Museo Provincial de Bellas Artes de Paraná, donde está, dijimos, la plaqueta, dedicado al rector por Vigati. La siguiente. Este es el mercado de Vigati, del intendente Vigati, hecha en 1927. Se hizo esta medalla en inauguración. En el anverso vemos una mujer con las piernas flexionadas, con una cesta en su cabeza, con frutas y rodeadas por animales y frutas. En el reverso vemos el frente del edificio que aún existe en la calle de Donato Álvarez, frente al sanatorio bancario. El mercado Barneche, en la parte baja de una mesita en la fundación, encontré esto que ellos pusieron como ensayo, pero en realidad era el plato escultórico. Hasta tiene la firma de Vigati. La próxima, esta me costó conseguirla, que está en el libro de Martín, está muy borrosa, pero yo conseguí, tengo la medalla esta, que en realidad es un premio. A la derecha vemos que este logo, hecho por Vigati, fue aprobado el 22 de abril de 1936 en la Sociedad Argentina Artistas Plásticos. Después de ese logo, a la izquierda vemos una plaqueta que está en la fundación y donde vemos a la izquierda el escultor y a la derecha la pintora, el matrimonio. Ese es el logo de la Sociedad Artistas Plásticos. Y con eso se confeccionó esta medalla, que es un premio que se otorga periódicamente. Esta es una medalla que se hizo por ley de tierras, por decreto del Poder Ejecutivo, porque se modifica el régimen distributivo de las tierras pastoriles fiscales. En realidad es un decreto que modifica el régimen, pero son una parte de la ley. La ley publicada en su totalidad es muy compleja y demuestra que no este es el motivo personal de la misma, repartir entre los que la trabajan. A la derecha vemos parte del diario La Prensa, que eran esas hojas enormes que habían antes en los diarios, y esa pequeña parte habla solamente del reparto a la gente que lo trabaja. En realidad era una repartija de tierras. El sol naciente en el fondo y en el revés vemos la parte sur de la República Argentina. Las siguientes medallas corresponden a la iniciación de obra de dos elevadores terminales, la primera de Keikén y la segunda de Puerto Nuevo, pero iniciación de las obras en febrero de 1938. No encontré otras copias, así que reproduzco las del libro. En el primero vemos una imagen sacada de los planos, porque es la iniciación de las obras, no había nada. Y abajo, inclusive, vemos la foto hecha, realmente existe. Y a la derecha, abajo, es como es en la actualidad. Esta foto la saqué en Keikén cuando fui a Varia Blanca y en este momento es una entidad privada. Le derrumbó parte del edificio y no pude sacar de frente porque la vigilancia no me lo permitió. A la izquierda vemos la de Puerto Nuevo. Es muy semejante y abajo vemos la obra terminada. Realmente, tengo que comentar que no se parece nada en todas las obras preelectorales que vemos ahora. Que se inauguran las obras y después el próximo gobierno no lo hace. ¿Por qué digo próximo gobierno? Estas fueron iniciadas las obras el 11 de febrero de 1938. Y fines de febrero, unos días después, ¿quién subió? Ortiz, es decir, que eran los últimos días de justo. Y en los diarios no encontré nada que hablaba sobre esta medalla ni sobre los elevadores. Evidentemente, lo único que interesaba era Ortiz con su nuevo gobierno. La siguiente es una de las más conocidas, el cincuentenario del Banco Nación. En el anverso vemos una hermosa medalla con la República sosteniendo la imagen del banco y rodeada por todas las actividades agropecuarias de industria y de comercio. Hay al costado una cabeza de caballo. Quiero que lo vean porque esa la repiten muchas veces. En el reverso, el mapa de la República Argentina sobre una brújula orientada a los cuatro vientos. Y dijo, tengo fe en su destino. Carlos Pellegrini. Esta última medalla, penúltima, perdón, es la inauguración del monumento a Bartolomé Mitre en La Plata en 1942. En el anverso, perfil de Mitre, muy expresivo. El reverso, la República. ¿Y qué tiene en la mano? Parecía un cacho de banana. Pero si lo vemos más cerca, vemos que son los olivos que vimos. Es la forma de dibujar que tiene el artista de moldear, pero con una rama gruesa. Lo que sostiene es una gran rama de olivos. Esta imagen lo vemos en el monumento a la plata. En la plata, arriba del monumento, está esa imagen del reverso de la medalla. Y que coincide con la de la columna. Abajo hay cuatro figuras. Y lo vimos la reproducción en la fundación. Fue construido entre 1937 y 1942. Inaugurado en 1942 como festejo el aniversario de la fundación de La Plata. Las figuras de bronce fueron fundidas en la ciudad de Buenos Aires por Alaelli y John Nelly. Intenté ir. ¿Dónde está? Cuando fui a La Plata, fui con un remisa. Había estado en La Plata. Y originalmente el GPS decía que estaba en el monumento, en el Museo de La Plata. A la izquierda. Y resulta que no estaba ahí. Estaba más adelante. Pero el chofer del remis no quiso seguir. No di media vuelta y no pude verlo. En realidad está entre las avenidas y la ola y centenario. Así que la próxima vez la iré a ver. Esta sí es la última medalla. Es un premio al profesor Eduardo Prayones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Quién fue Prayones? De 1980 a 1929. Autor de numerosos libros de derecho. Esta medalla se otorga como premio a la mejor tesis de derecho civil. Y se otorga en forma periódica. Pero vemos distintos detalles en ambas medallas. La de la derecha es la que tiene original la fundación. Y a la izquierda como premio. Como dijimos que cuando repiten lo hacen con distintos. Tiene distintos detalles en los pliegues, en la cara, en fin. Como a veces una medalla, una copia, hecho por otro, la desnaturaliza. Muchas gracias a todos.